Hoy analizaremos las estadísticas de New Fashion Beauty Mona, una youtuber mexicana que cuenta con 1.440.000 suscriptores y ha subido más de 812 vídeos hasta la fecha. Tenemos diferentes blogs como también tutoriales de maquillaje y nos encontramos el vídeo más reciente con 7 días con 10.000 visualizaciones. En los últimos 30 días ha logrado 164.564 visitas y empezó su canal en junio de 2019 logrando un total de 99.000.000 de visitas desde que empezó su canal de YouTube. Entre sus vídeos más populares encontramos el significado de los tatuajes de Mona con 852.000 visitas, el siguiente vídeo con 805.000 y en tercera posición también el significado de los tatuajes de Heros con 738.000 reproducciones. En estos últimos meses su canal ha perdido bastante audiencia comparado con el año 2022 que fue su mejor año. Podemos observar cómo actualmente está teniendo entre 100.000 y 400.000 visitas mensuales. Pero si nos fijamos en el año 2022 observamos que llegó a alcanzar el pico más alto en marzo con 12.600.000 visitas. Desde ese punto su canal ha ido perdiendo audiencia y podemos observar cómo poco a poco ha dejado de ser tendencia y cada vez su audiencia es cada vez inferior. Así que espero de que pueda recuperar los números que tenía anteriormente. Si alguno de sus suscriptores conoce el motivo que me lo deje en los comentarios porque la verdad es que ha bajado muchísimo respecto al año 2022. Una bajada muy pero que muy significativa. Y vamos a ver cuánto dinero gana New Fashion Beauty Mona en YouTube con estas 164.000 visitas que ha logrado en los últimos 30 días, en el último mes. Hacemos las visitas en la calculadora y dividiremos esta cifra entre 1.000 para saber el CPM que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y ahora vamos a multiplicarlo por el CPM promedio que tiene un canal como el de New Beauty Mona que tiene un CPM bastante elevado ya que tiene un público de un 20-30% procediente de Estados Unidos. Por lo tanto el CPM es superior al promedio que podría tener un canal de México con público mexicano por lo que estaría generando la cantidad de 1.2 dólares cada 1.000 visitas. Así que estaría generando 197 dólares de ganancias en estos últimos 30 días. La verdad es que hay mucha diferencia comparado con los ingresos que estaba obteniendo en 2022. Háganme saber en los comentarios qué os parece lo que está generando New Fashion Beauty Mona. ¿Qué opinas de esta YouTuber si ves sus videos? No olvides dejar tu like. Muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo video. Gracias.